¿Qué hiciste? Y con mi inflador de globos ¿Qué era eso? Una cucaracha No era una cucaracha Buenos días, uy, qué hinchada que estoy ¿Qué comimos ayer? Pizza Con razón, estoy toda hinchada de todo el sodio Pero no importa, ahorita vamos a Vamos a tomar Entre 2000 y 2000 y 3000 calorías Solamente les quería saludar Comenzar el vlog Es sábado Y como les comento, ayer hicimos pizza Y aunque fue una pizza que Literal podemos como que ingresar en nuestros Macros y no hay problema y tal Igualito no es lo mismo que comerte Obvio una O sea, vegetales que tienen más fibra Que digieras mejor La sal, el sodio Entonces por eso me siento así toda hinchada El día de hoy, pero Nada que una buena sesión de cardio No pueda arreglar Vamos a hacer ejercicio ¿Qué vas a hacer tú? Tú vas a hacer cardio primero, ¿no? Tenemos uno ahora, babe Nos tenemos que ir Ah, ok, ok Porque me quedaba viendo con cara de que El día de hoy vamos a probar Ahorita les cuento porque no quiero perder tiempo en eso Pero solamente les quería saludar Darles la bienvenida al vlog No creo que les muestre el ejercicio que vamos a hacer Porque yo quiero hacer abdominales Y este Shoulders Hombros y bíceps Porque ayer con Ashley entrenamos Espalda, tríceps Y ¿Qué otra cosa? Bueno Entonces Y como estamos como medio apurados Porque tenemos solo una hora Antes de regresar al townhome Entonces Les voy a filmar Como quisiera que vean Gerdán y sus caras ¿Sabes qué es difícil hoy? ¿Qué? Empezar Un entrenamiento Un sal A esta hora de la mañana Cuando sé que puedo Está durmiendo Y con ese pelo Mentira Estás guapa Estás guapa Estamos esperando a que se corte el pelo Hernán Porque ¿Por qué estamos creando? Porque no dijimos que para que te vayas a México Porque te queda De una vez O si más ahorita que está trabajando desde la casa Nadie lo ve Solo yo le hago bullying Porque tiene como Tiene como pelitos parados Pero todo es en Broma No se vayan a creer Y que deja tranquilo al pobre Hernán O sea, el drama Bebe, eso es de la generación Z Sí, que todos se toman en serio Es como que Ya no hay como burlarse de nada Ya no hay como decir nada Porque a uno ¡Cancelada! Sí, sí, cancelada Es que nosotros los latinos Somos un poco pasados Es la verdad Sí Si vieran como me molesta Hernán No, 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 no Ahí sí Le dijeran que sí A mí me enseñaron en mi casa Que la mujer no se toca Ni se molesta Ok Vamos a poner música ¿Se acuerdan que les dije Que esta área casi no se toca? Bueno Hernán se acabó todas las bebidas No de dieta Te las acabaste todas Me toca comprar más Para rellenar la mitad de las cosas Pero bueno Vamos a aprender aquí Dios mío Dios mío Me da mi fuerza para empezar este día Esos brazos Rutina completa Y ahorita Este Mañana es Pascua Entonces quería hacerles unas canastitas A mis sobrinos Liam y Ali Por si no están familiarizados con el blog Oh wow Pensaba que eran más grandes Bueno Compré algunas cositas Entonces les quería mostrar Y cómo les voy a hacer Su primera canasta de Pascuas Es el primer año Que yo creo que ellos Se pueden dar un poquito De cuenta Y les podemos explicar Lo que es Pascuas Y obvio aquí Lo comercializan un poco Y hacen lo del Easter Bunny Que encuentran los huevitos Y todo ese tipo de cosas Si es que viven aquí Saben de esto Pero en realidad Se trata de la resurrección De nuestro señor Pero en fin El punto es de que Compramos Con Hernán Fuimos a un road trip Y paramos en Bucky's Que es como una gasolinera Súper famosa aquí Y compramos estas canastas Que me encantaron Para hacerles Este Sus canastitas Entonces miren Esta blanca Le compré a Ali Y esta de un Pollito para Liam En ese mismo lugar Les compramos Este muñequito Que es un títere De Baby Shark Están Les encanta El Baby Shark Este Entonces Les compramos Eso De ahí Me fui O sea Quería cosas Como que ellos Puedan utilizar Y no solamente Dulces Porque No les dejan Comer muchos dulces Son bebés Tienen un añito Y medio Casi dos años Entonces Quería ver cosas Que utilicen Así que me fui A DSW Y encontré Quería comprarles El mismo zapato Porque me gusta Darles las mismas cosas Pero no encontré Exactamente el mismo Entonces Lo que hice Es para Ali Le compré Estos Que tienen como Un tono Rosadito Y para Liam Los negros Quería los dos Negros Para poder combinar Como que puedan Combinar con todo Pero no sé Entonces Lo que voy a hacer Es voy a dejarles Las cajitas Como para utilizar De cojín abajo Y les vamos a poner Pedí el Recibos De Recibos De regalo Para poderles Poner en caso De que tengan Que cambiarlos Entonces Vamos a ver Este es Oh aquí está Ok Este es el de Ali Y este es el de Liam Ok Perfecto De ahí me pasé Por este Super5 Algo así se llama Es una tienda Que tiene cosas De un dólar Hasta cinco dólares Y miren lo que encontré Encontré más de estos muñequitos Que son parte De este Show Del Baby Shark Entonces Sí miren Eso Seguro si es que tienen niños Saben Entonces le compré Uno rosado para Ali Y el amarillo para Liam Que le combina con su Basket Les compré Estos Estas burbujas Porque les encantan Las burbujas Y también les gustan Este show Paw Patrol Entonces compré Una y una Para ponerles También estas Tizas Me he dado cuenta Por los stories Que veo De mi cuñada Emily De que ella le hace Hacer bastantes actividades En el garaje a Liam Le pone pinturas Le pone tizas Que el raye Entonces se me hizo Bonito Este set Que tienen aquí Y esto Que es el único dulce Que compré Pero me pareció bonito Porque venía Con un Muñeco Entonces una vez más Compré este El rosadito Para Ali Y viene Estas Que estos son como Marshmallows Entonces bueno Obvio La mamá Y las mamás De los babies Pueden Este Decidir Si se los quieren Dar o no Pero Esto Y creo que eso Fue todo Ah Y estas muñequitas Que no encontré Nada similar Para Liam De hombre Para que flote Pero estas muñequitas Mi sobrinita Este Va a clases de natación Y le encantan La profesora Tiene estas En su En la piscina Donde les enseñan Y a Ali Le encanta Les dice Babies Y flotan Entonces le gustan Bastantes Pero no encontré Nada Para niños Entonces solamente Compré esto Pero vamos a ver Cómo queda todo esto En estas canastitas Que me parecieron Demasiado adorables Aparte Estas Cuando las Cuando ya les saquen Todo lo que les mostré Las pueden utilizar Para recoger Los huevitos De el Easter Egg Hunt Que hacen Entonces Vamos a ver Cómo acomodo Todo aquí En realidad Pensé que eran Más grandes No sé por qué Tenía en mi mente Que eran más grandes Entonces No sé Si es que todo esto Vaya a entrar Pero vamos a quitar Los precios Y vamos a comenzar A llenarlas Pero saben que Antes Tengo Tengo como hambre Pero no quiero comer mucho Porque ahorita van a ver Que vamos a comer Y vamos a comer Y vamos a comer Entonces no quiero comer mucho Porque van a ser hamburguesas Papitas Y todo ese tipo de cosas Así que Vamos a Comernos Entonces voy a Comerme una de mis Estoy obsesionada Con estas Barritas Si es que ven mis Vlogs Ya saben Me gusta calentarlas 8 segundos Porque Las como que No las derrite Pero les da una textura Que literalmente Parece que te estuvieras Comiendo un Brownie Son espectaculares Las mejores Que he probado En el mercado No saben nada Proteína A veces hasta me olvido Que estoy consumiendo 20 Cuanto tienen A ver Depende del sabor Esta tiene 17 Gramos De proteína Y solamente 2.5 Gramos De grasa El sabor Es Caramel Brownie Ahorita no la voy a calentar Porque como voy a estar Haciendo esto No quiero como que Que mis dedos Se ensucien Y tener que estarme Lavando Y bla 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 Pero Este Todas son deliciosas Pero mi sabor Favorito Son cookies and cream Ok Voy a poner esto De base Concha Le creo que no va a entrar Ah no Si Ah Pero estos son Los de Liam Están perfectos Para darle forma Me encanta A la canastita Beautiful Este creo que lo vamos A poner de lado O será que lo pongo De frente Sería mejor Si es que están Como inclinados Ok Perdón Me distraje Pero Este Cookies and cream Cherry Y barcilla Chocolate cookie Chunk Y si les gusta Menta El de mint brownie Deliciosos Pero como les digo Todos los sabores Yo Inicialmente compré Una caja De 19 sabores Para probar todos Y de ahí ya Ordenar la caja Oh Coco La de coco Es deliciosa Y la de coco Si es que pueden comer Nueces Tienen Coconut almond También Deliciosas Ok Super recomendadas Tenemos Código Les dejo aquí Por si quieren pedirlas Y probarlas No se van a arrepentir Son super delitos Muchísimos de ustedes Ya me han dicho Carol Las probamos Y wow Ok Quiero ver si es que Esto queda un poquito Como inclinado Para que las cosas Se puedan ver Entonces Este es papel reciclado Que tengo aquí De cajas Que me llegan Voy a ver Si es que lo pongo Aquí abajo Y ahí sí Comenzamos a llenar Ok Este Le vamos a quitar Solo el precio Eco friendly Wow Very nice Very very nice Ok Estas cosas Así de canastas Y demás Hay como que Más o menos Verle la forma Y de ahí vamos Viendo como quedan Que cute Ok Los zapatitos Ay no No te caigas Creo que compré Muchas cosas Para esta canasta Yo no sé Por qué tenía En mi mente De que literalmente Eran Canastas gigantes I have no glue Don't ask me Ok Esto Ah y el otro El otro baby shark Ok Pero en cambio No se ve el zapatito Pero creo que se ve bien No sé ¿Qué opina? Miren Está un poquito Como Aplastada Lo único Que no le pude Meter Fueron las tizas Creo que Les voy a poner Por atrás A ver El pobre shark Quedó Todo aplastado Creo que hay Ok Voy a hacer La de ali También Y vamos a ver Cualquier cosita Como la arreglamos Pero creo que Está bastante llenita Ahora vamos Con el conejito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver miren quedaron hermosas de realidad acaba de llegar le combina hermano acaba de terminar su rutina también y se va a hacer sus vitaminas milagro que no lo veo echando la de la azul porque la solía te la acabas ya casi no hay entre la azul y esta que es como una piñita me encantan pero si ya les mencioné en el otro bloque a él le encanta tomarse estas en la mañana este tropical twist sabe a piña colada si son súper ricas en serio que el sabor they killed it en estos es bastante rico es como tomarte que si un juguito pues eso también puede ser una opción para las personas que siempre me dicen y que carol jugos no puedo comer desastre atrás no puedo próximamente arreglaremos esto chicos y estamos a punto de pasar inspecciones finales a esta te puede dar ese sabor a juguito sin extra calorías buenísima y tiene 14 vitaminas que necesitas para tu cuerpo 100% de las vitaminas estas canastitas quedaron hermosas en realidad me parece que son las llené como perfectas con todas las cositas que compramos y las tizas que no entraban les puse solamente aquí atrás pero si estamos listos para día de pascuas o sea no puedo creer que hernán no me dejaba filmar porque estaba viendo fútbol total y aparte no estaba ni siquiera viendo estaban peleando con un pobre que no lo dejaban salir en la televisión ok estamos camino a restore wellness y es un sitio donde hacen varios tratamientos que se enfocan en mejorar como que el performance o el desenvolvimiento de tu cuerpo especialmente para la gente que entrena todos los días como nosotros belu vino también porque es como para o sea no solo si entrenas pero también como que mi mami no hace ejercicio todos los días y le encantó porque tienen masajes pero ahorita les hago que la chica les explique no sé si la dueña vaya a estar ahí pero era el único tiempo que podíamos venir con hernán hernán no puede entre semana porque trabaja y yo quería que él también venga entonces vamos a mostrarles un poquito de eso pero belu dice que específicamente la cápsula de frío que tienen y de ahí el sauna que es impresionante entonces queríamos probar a ver cómo nos sentimos también dice que le hacen un facial y en realidad el día que yo vi a belu la piel la tenía como que yo le tocaba y se sentía como sedita y me dice que le hicieron un facial ahí así que vamos a ver les dejo todos los datos por si ustedes quieren este darse una vuelta al final de que hagamos todo yo les diré como que si es cuáles les recomiendo cuáles no tanto y es bueno aprovechar ahorita porque como recién abrieron tienen mega descuentos en todos los servicios así que ahorita veo bien todos los detalles y les aviso ya vamos llegando sino que nos tocó el tren y literal se demoró como 10 minutos en pasar el tren pero ya ya casi está bonito por aquí está bien bonito por aquí queda por la estamos en la piso net si es que viven aquí en Houston y saben dónde es esto por las 59 me toca cambiar otra vez mi parabrisas lo cambié como hace seis meses creo que se me rompió no bebé hace mucho más tiempo tú dices que era más ok ya nos dieron el tour y ahorita como no tenemos mucho tiempo lo que vamos a hacer es el cryo machine de ahí vamos a hacer el compression sleeve o este creo que no nos va a dar tiempo de hacerlo y de ahí vamos a hacer el sauna por sure pero tienen cosas increíbles y o sea la verdad les pude haber filmado porque él nos dice los beneficios de cada una pero como es en inglés me toca escuchar y traducir exacto traducirles entonces lo que yo pienso hacer es les voy a dar los beneficios y lo que Hernán y yo escogimos porque tienen muchísimos servicios pero Hernán y yo vamos a hacer el cryo machine el compression sleeve y el sauna entonces este esta es la maquinita que nos vamos a meter de directo es de Polonia sí que la trajeron que tomó como tres semanas de armarla pero tiene muchísimos beneficios aquí donde están bueno te visten así obvio tú tienes tu ropa interior whatever pero ellos te dan las medias los guantes y para cubrirte las orejas así miren en cuanto está aquí velu si me dijo y viste que si dijo que puedes quemar hasta dependiendo de cada persona pero puedes quemar hasta 800 calorías porque me imagino que el cuerpo está pasando tanto frío que empiezas a temblar y ahí será que quemas a calorías no sé sí pero para la próxima deberíamos venir con el con el reloj sabes ah sí con el reloj y dice que pueden entrar hasta cuatro personas Hernán y yo vamos a entrar hubiese traído mi GoPro para mostrarles dentro no creo que se va a poder pero bueno entonces esta es la que vamos a hacer primero después vamos a hacer el sauna que también nos dijo que tenía miren no es un sauna regular porque este tiene beneficios y puedes estar ahí hasta 45 minutos en un sauna regular no puedes hacer eso pero el nivel de color es lo que te dice que es lo que quieres tratar que es lo que quieres tratar cambian y limpian todo entonces este la bata aquí ahorita nos vamos a cambiar dijo que tienen de dos diferentes tamaños yo supongo que me voy a poner estos obvio para cubrir las orejas ahorita les muestro y todo lo que necesitamos entonces nos vamos a cambiar y ya nos vemos ahorita ok antes antes de ponerme el último guante les muestro porque ya obvio cuando me ponga este y tengo como shorts y en todo por abajo pero vamos a ver qué tal Hernán está listo alzate las medias no se te van a congelarlas no se te van a congelar estamos listos ¿puedes abrirlo para que pueda mostrarlo en el interior? y no voy a traer el miren esto tienen música también ok creo que estamos listos el video ok salimos del nos hicieron quitar todos los aretes y todo del um no kyra machine oh my god son dos minutos dos minutos dos minutos dos minutos y cuarenta cinco segundos segundos pasa rápido en realidad pero sí está congelante o ser dan y yo estábamos temblando ahí adentro el dan y que no no y yo no me iba a quitar la miedo y no sé que pasear algo no sé ah te daba miedo no yo nunca tuve miedo lo que sí me dio es mucho frío todos los packages todos los drips oh los drips muchas gracias oh wow wow nos estaban explicando que también hacen este shots de IV que te examinan y ven que a micro nutrientes te faltan y este te hacen un examen como en depth eh miren todos los los vitaminas que te pueden inyectar directo el carnitine es increíble para quemar grasa esto incluso lo venden en pastillitas este también la torina es para el muscle recovery para si es que haces ejercicio vitamina C biotina para el pelo las uñas glutamine también para muscle recovery coño tenemos que regresar y que ponme de todo y todo especialmente los que dicen anti aging beauty recovery todos tokyo el chiro machine el frío si sales es increíble como sales como como que te dieron un shot de expreso si si o no te revive la vaina toca trabajar no estoy viendo mensaje de trabajo eh si si te da como que demasiado no se se siente como que te inyectaron medicina no medicina pero como un te sientes con energía eso es lo que les puedo decir muy muy bien y pasa el tiempo súper rápido ahorita estamos esperando a que salga alguien del sauna para irnos del sauna hernán va a aprender a a utilizar la maquinita en el cuarto ahí al lado tienen como para cambiarte y esta fue de la que salimos a otra cosa de que esto ahorita les voy a dejar el boomerang que nos ayudaron a tomar este vidrio eh obvio tú puedes ver la persona que está ahí adentro pero si quieres que nadie te vea esto le sube en la privacidad y se tapa completo eh nosotros le decimos que nos suban hasta la mitad aunque estábamos con ropa pero para que se nos vea solamente la cara pero ahorita les muestro y ahí está el cuarto con la luz roja que ahorita alguien está ahí adentro ok estamos listos para entrar les quería mostrar aquí miren tienen una ducha un baño por si haces que quieres y hernán pero no pusiste atención les voy a mostrar rapidito antes de meternos ahi están las toallas ah si ya está calientito uy que rico que se siente y podemos ver televisión aquí eh youtube que quieres ver bebé yo pensaba que vamos a ver netflix pero te sabes la cuenta de cate oh no entonces pon fútbol no 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 yo no quiero fútbol total que quieres bebé pon mi blog de mexico para ir viendo que es lo que vamos a comer y a ver en mexico carol buenos días buenos días buenos días estamos listos buenos días es que no salimos voy como 10 minutos diciendo que ya nos vamos final thoughts excelentes finales quedaron ahí todas tus mis células de grasa están todas ahí adentro es que escogimos la luz naranja que es elimina grasa localizada y te da más energía o sea por si acaso la grasa no se congeló la acabas de quemar la acabo de quemar la acabas de chamuscar toma agarra esto nos vamos a llevar esto porque los ivs es algo que definitivamente queremos regresar a hacer ahí dejamos nuestras toallas estamos listos para tener en la casa miren este tequila que cool este lo lo abres de aquí le pones aquí abajo el vasito y cae el tequila y es un sombrero pero no sabemos qué tipo de tequila será vamos a llevar trullis que abelú quiere y el whisky que nos gusta a nosotros el de los hombres whisky que probamos blanquichis si es increíble increíble con perrier miren cómo arreglaron todo viste baby hicieron qué inglés español y francés los números miren miren cómo arreglaron todo esto es tan lindo miren 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 ¡Vamos a empezar a la otra! A ver... ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Perrocarril! ¡Pastel! ¿Vas a soplar? ¡Vamos a cantar! 3, 2, 1 ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 ¡Yay! ¡Ali! 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 ¡Thank you so much! She's like, yes, keep going. She likes it. ¡K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K! ¡Super! ¡Es el pastel! ¿Puedes decir pastel? Yo soy el... Me voy a decir que eres perfecto. Eso significa que podría estar sentado en mi bladero. Eso es una buena cosa. Ya se ha bajado. Eso es horrible. Bueno, ¿qué tal cuando salga? Belu ya se fue con Ali porque ya es... Son las 8 y 35. Hey, hey, maybe you enjoy it. Y ya... Una de las parejas que iba a venir, Bianca y Matías, este... A él le dio kidney stones. Entonces no pudo venir, pero las tiene que pasar como que naturalmente. Entonces estaban hablando con él, pero sí. Todos nosotros somos los que nos vamos a México. Entonces estamos aquí. Estábamos hablando de México. Somos 4 parejas que nos vamos. Y como les digo, los únicos que no están aquí son Matías y Bianca, que... Pero mejor que pasó ahorita y que no pasó en México, entonces... ¡Gracias!